Date cuenta que aquí estoy, que aquí estoy porque llegué Y todo lo que logré, que es el roto de mi empeño No he realizado los sueños, por los que tanto luché De ser libre alguna vez, de mi fatal desafino Que por causa de un amigo, yo en los vicios me enredé Perdí el valor, gané, olvido, y hasta loco me quedé Pero ya yo me curé, porque conocí el bendito Que me dio tanto cariño, y me ha devuelto la fe Porque no vienes también, a buscar el buen camino Yo te presento a mi Cristo, que ha transformado mi ser Óyelo Por causa de un mal amigo, en las drogas me enredé Yo me curé, ya yo me curé Yo me curé, yo me curé, yo me curé Yo me curé, tú eres Yo me curé, ya yo me curé Yo estaba triste y vacío Y con Cristo me encontré Yo me curé, ya yo me curé La verdad que la Biblia se cumple porque dice la palabra Que la oración del justo obrando eficaz puede mucho Y a causa de una oración me curé Por esa oración bendita de los vicios me sané Yo me curé, ya yo me curé Date cuenta que estoy sano Y eso se lo debo a él tu hueón Yo me curé, ya yo me curé 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 Ya yo me curé